la vez y otra que llevó el hielo en el guacal donde había echado los camarones y no lo lavó ni siquiera bien la fátima con gusto le está ayudando es que se va hombre ahí se la está cuenteando no creo que no no le gambuya pues que va a ver y va a ir a lavarse la vez y es que mire la vez y mire la vez mire la vez mire la vez mira lo que está haciendo la vez mire la vez no digan nada digan a ver si el agua no se lava creo que creo que en un momento se va a ir a lavarse ahí se acordó a ver si es como a la vez ese agua chile es agua chile todo no 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 pero la vez mire la vez la vez si es que no lo miran ahí va ahí va ahí va mira a ver es que se va a caer ahí se quiebre si la vez si la vez si la vez si la vez se está tocando el reloj le tiene mucha ventaja zona le dijo donde se levanta ahí va a lavarse esa van a lavarse en lavarse ya van a lavarse ahí el video lo va a ver el video donde se echa el volado de la flor se presiona ya que se presiona el agua ahí lo vio todo esto no hay hay microbios y fue a Ah, a eso fue. Sí, porque tardó un buen rato. Guacala. Y solo porque estábamos viendo el agua, ¿no? Porque no era lavado. Sí, seguro que no era lavado. No se viera lavado. Pues sí, miren, estábamos hablando de la... Vamos a nojarla por eso que le dejó el marbrado así, que fue la bacteria. Es que como que cuando iban para allá, se fueran aconsejando entre ellas. No vayan a permitir que las descuadren por nada. Entonces, lo que anda haciendo la Alejandra ahorita prácticamente es ignorarnos para no caer en provocaciones. Escucha todo y como que ignora, ignora, ignora. Y otra de la Alejandra era como que... Sí, rápido, responde. En la mañana lo comprobamos como se puso rapidito cuando yo empecé a provocarla. Sí, en la mañanita, camarada, antes de que fueran a comprar. ¿Y ella cuentaba? ¿Ah? No, porque era de la preparación para acá. Pero ya andando allá en el mercado, ¿así cuenta ya? Sí, allá, sí, ajá. ¿Ya hacía cuenta? ¿Ahí hacía cuenta, va? Sí, a cuenta, allí, sí. Después vamos a dar todos los detalles. Va, va. Va. Pues sí, pero esta Alejandra iba en el micro. Se puso los audífonos y iba escuchando música. Y yo le preguntaba cosas. Ah, sí, ah, sí. Es que iba brava conmigo, me iba descuadrada como lo que había pasado. No, 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 no. No, 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 no. O sea, solo quizás para lo ignorar. ¿Cómo, ajá, como ignorar? Pero no creo que así, pero yo... Se puse un de acuerdo todas porque... La Nayeli tampoco ha caído. Ni la Bessi tampoco. Ni la mona un poquito. Ni la mona un poquito. La Chiclin tampoco. La Jenny tampoco. La mona sí le escuadra. La jocely no, no se le escuadra. Bueno, a veces parece que medio se escuadra la jocely. Pero ahora se quedaba callada. Y sí, la jodimos a la jocely al principio. No, no la descuadra, ya no, esa no es paja. Como que, mire, es que la... ¿Sabe qué fue lo que dijo la Nayeli esta vez? La vez pasada ella hubiera sido la ganadura si no se hubiera descuadrado. ¿Se acuerdan que la última? Por eso bajó como a 5 o a 6 el descuadra, me parece. Y ahí se fue abajo, ¿no? Porque si no se hubiera descuadrado y después andaba brava con ella. Y decía, por maldita, no sé qué decía. Yo voy a protestar. Ahorita es que vienen las cuatro motos y tiene que lavar las manos. Porque las cuatro motos las... Paja que va a lavar las manos. No las lava 100%. Pero esos son los ricos, los microbios son ricos. Es más si fue al baño ya, va. Sí, pero lo que le digo yo, va. Que se le pueda, porque ahí se le hace un escuadrón porque lo dijo, ahí viene el metido. Sí, sí, sí. No, pero es que, va, ustedes primero dijeron que de hecho ahí viene el metido y después le metieron que dijeron que había dicho alguien de los metidos. Los metidos, dijo, cuando hay gente. Hay gente que los metidos, tío. Sí, es que iba a gilo este, y yo digo, yo también. Yo también, yo. ¿Qué va, diablo? ¿Qué va, diablo? ¿Y cómo no iba a escuchar gilo, hermano? No, gilo. No, sí, gilo es pecado de que no escucharan, sí. Pero sí, mire. Bueno, a la Yoselí ya probamos, mamá. A la Yoselí ya probamos, mamá. A la cosa que le quiero decir es que... Batan a Chiplín, a Norma y la vieja. A la cosa, mamá. A la Yenny, mire lo que está preparando echándole algo. Abre más fuerte, mamá. Nadie ya preparó. Y el hombre, es que lo que hay, fue de que la corta le pide encima la salsa. No la zampó. Es la salsa calientita, nada. Así que le echaban mucha carne. Ah, la iba a destrozar ahí. es que no está escuchando que mire pues no está sucio ya armando armando ahora si te la mereces camarada con una vez que pierde va esto no es de camarada que colores para esto amarillo y amarillo fluorescente esa hija ahí está el tiempo que hemos perdido mira que son aquellos mirada mirada que lo que tienen como no estaba así pues barranda si ya lo trae son manteles más el tiempo que hemos estado perdiendo esperándolo porque mire de la bicha ni siquiera han puesto nada y por estar esperando ve miran a y el comando a ver a nadie bueno y el que una mayelis por ahí está hablando henry de vos que no tenéis idea hija mira pues en la moto dijo que iba a ir mirar no y la va a joder porque piensa que en esa no se va a ir pelado hijo en la moto a diez a diez a diez a diez para creer que en la cuadra iba a ir pelado y para allá a ver va a estar bueno chila chile gachote se puede llamar va y la lana y el haciendo más de una cosa a la vez mire licuando por acá cocinando por acá el 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 montón de consomé en la otra mano agarrando la toallita bajando la poniéndola al fuego pone la toallita agarra la cuchara se limpia el sudor se sopla mientras está esperando la licuadora no está descuadrada está contenta pensando en henry y en el diablo en aquel y lo trae tiene las antenas para pública y dice que dice que yo como que en el oído le gritan a todas esas acciones que ha hecho la noche le llegamos a llegar a los 18 con respeto responsabilidad que no va a querer una mujer así de responsable sería pero no como ella obviamente no 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 ahí si no sería un pecado y y o oiga oiga o 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 un Bueno, i o o este vaya continuemos con la jocelyn paredes solís pues solís paredes paredes solís ajá como vamos porque será que la comida se me consume porque será quiere que le diga o quiere usted asumirlo porque porque no que porque cree usted usted lo va a asumir porque cree usted que le pasa es mira y para el sabor como existe como caiga no como caiga sino que a lo de la receta y entonces como lo que caiga calculando nada más o sea como le gusta la sirena calculando el puro cálculo no no pero si calculando porque como se llama esto yo salen vómito dijo como cochinita pibil imagina cuando ve a la mamá esto si cuando ve a este desastre imagina yo ni el hermano quisiera no es que vergüenza va a sentir va yo la verdad yo salí a salir si fuera tu hermano no 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 nada no no ni te conociera paredes ni te conociera no es que eso parece como como vómito de perro como cuando no claro el aguacate como no pues bueno no pero no está pasado de maduro está pasado de maduro mucho macheteo las semillas que no tiene paladar papá chiclina chiclina la patoja de una pata cuénteme ya tenemos rato y eso que hay en y no me llenó qué es eso y ese cuando tocaste destiñiste el papel está pero porque no saben cómo les va a ir los pobres viera ya lo fuimos a probar no tiene nada que ver con sopa dos días yo que voy a mandar a comprar cara sucia sopa de tortillas ajá jenny qué onda con ese burrito dice que burrito qué onda ahí quién te ayudó a envolverlo el burrito a la jenny nadie me enamoró ah no la jenny era enamorada ahorita no le dijo la verdad ahorita no le va a mentir la jenny ahorita la enamorada yo vi el volado el video vos lo vi diste pero va que nunca habías envuelto un burrito eh chiclina aquí vienes aquí no la toca así porque este lo hace bien y esta salsa quien la hizo yo oh chiclina espéreme espéreme ¿y vos la hiciste solita chiclín? sí segura chiclín no le dijo nada segura está segura chiclín con ayuda de la pati o vos solita la pati no se ha quitado de que está ahorita que nosotros venimos no pero si ya me estaba ayudando quiero ver ajá pero si quiera cuando yo esté buena le cocino algo así no es que ahorita y es que tiene que ver buena con arruinada porque ahorita no es que 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 no es